¿Qué tal gente? Bueno, comenzaré diciendo que este será mi primer video, obviamente no será el último, ya que tengo pensado que este canal sea orientado a la mecatrónica en general. Bueno, les mostraré este diseño hecho en el Software Inventor, el cual es un router CNC. Tengo pensado realizarlo ya desde hace un tiempo y bueno, aprovecharé que tengo los materiales, algunos de los materiales necesarios. El video en sí, comenzaré explicando un poco desde la base, que está hecho con tubo de hacer el carbono y soldados, aunque trataré de conseguirme perfiles aluminio 20x20 de tal manera de fijarlo con pernos. Este router CNC tiene cuatro ángulos que van en las esquinas para sujetar la parte de la base con el perfil de aluminio, que es la guía lineal para el eje Y. En el eje Y, bueno, en el eje Y, está compuesto básicamente por una placa de aluminio de 6 milímetros de espesor. Una polea, un motor paso a paso NEA23, sus ruedas que tienen forma de V, el cual entran preciso en el perfil de aluminio. De tal manera de permitir el movimiento en el eje Y, tiene sus pernos y su tuerca. Los dos son iguales, son simétricos. El sistema de movimiento será con una correa dentada y una polea que está acoplada al motor. La correa va dentro del perfil de aluminio, pasa por la polea y se va hasta el otro extremo. En los extremos tendrá un sujetador para poder tensar la correa. Básicamente, esto es en el eje Y. Bueno, acá podemos ver el eje X, que es el que se mueve, que es este. El eje X está compuesto por dos placas. Uno es el que sujeta el motor paso a paso y el otro que sujeta toda la parte del eje Z. Este perfil de aluminio del eje Z va fijada a la placa del eje X. El sistema del movimiento es igual al del eje Y, con su correa dentada y su polea, y con dos tensadores en cada esquina. El eje Z tiene perfil de aluminio de 20x40. Como podemos ver acá, es un perfil de aluminio de 20x40. En la parte superior tenemos una placa. Bueno, esta placa nos sirve para tener fija el motor paso a paso con el perfil de aluminio. La placa tiene cuatro agujeros. Dos de los cuatro agujeros tienen avellanado, de tal manera que los pernos se escondan y poder colocar el perfil de aluminio con esta placa. A su vez tenemos un acople, que es un acople flexible, el cual une el motor paso a paso con la varilla roscada. Esta varilla roscada está acoplada a esta placa, que es la placa movible del eje Z. El cual, cuando gira la varilla, hace que suba o baje, de acuerdo al sentido del motor. Tiene sus guías lineales y sus patines. Tiene cuatro patines y sus guías. En la placa movible no le he dibujado todavía los agujeros correspondientes para poder colocar un dremel o quizás un router para fresado. O quizás más adelante se le pueda colocar un láser para hacer grabados. Bueno gente, el objetivo del video ha sido para explicar un poco cómo es que se va a realizar este proyecto. Espero les haya gustado y si quieren ver los videos siguientes ya realizando este proyecto, Entonces, les invito a suscribirse y si pueden ayudarme con un like estaría agradecido. En este canal subire videos relacionados a la electrónica, automatización, arduino, CNC, diseño y todo relacionado a la mecatrónica. Nos vemos hasta un próximo video.